Se estima que el planeta tierra tiene más de 4.540 millones de años y quizás más incógnita que su propiedad sobre su origen y todas las formas de vida que en ella habitan. Frecuentemente colocaré videos para dar respuesta a muchas de las curiosidades que rondan por tu cabeza sobre el mágico mundo de la naturaleza, los animales y otros temas relacionados. Los científicos calculan que el número de especies existente se acerca a los 8.7 millones pero también sugieren que falta por descubrir más del 90% de las especies marinas y alrededor del 86% de las terrestres. Es decir que conocemos la menor parte, solo 1.3 millones de estas. Imagínate todo lo que desconocemos, cabe la posibilidad de que muchos mitos resulten realidad y algunas de las criaturas que se crean extinta no lo estén del todo. De esta manera te damos la bienvenida a Misterio Animal.